El Partido Popular ya ha calificado las ayudas como de ridículas. Creemos que estamos hablando de una atención claramente insuficiente y ridícula. Pero lo que es más grave, hoy queremos denunciar cómo han podido existir errores a la hora de actuar por parte del Gobierno que han podido perjudicar e incluso agravar la situación de inundaciones en alguna de las zonas andaluzas.